Mami, le dediqué de nuevo por acá Sabrina Zwick y hoy nos vinimos a La Guaira, específicamente al Ojo de la Guaira para darles esas recomendaciones de fin de semana, pero como pueden ver yo estoy bien acompañada de Máximo y Joel. Bueno, yo me estaba echando un playazo y me escribió Sabrina y Máximo y me dice, mira Joel, aprovechando que tú estás grabando mi bonita Venezuela, te quiere escapar con nosotros para El Ojo de la Guaira. Yo no aguanté tres pedidos y me vine a compartir con ellos a disfrutar de este lugar tan maravilloso. Y lo corrompimos. Así es, pero es que yo digo, si estamos dando recomendaciones para el fin de semana, ¿cómo se nos puede olvidar La Guaira? Y es por eso que vinimos acá, para darle a conocer todos los detalles, venga. Familia, y que hay de nuevo y nosotros queremos conocer todos los detalles sobre El Ojo de la Guaira y es por eso que me encuentro en este momento con el supervisor del Parque Jesús Villasmil, ¿cómo estás? Bien, ustedes, muchas gracias por visitarnos y dar a conocer esta maravillosa obra que tenemos aquí en La Guaira para el disfrute de todas las familias. No vale, gracias a ustedes. Mira, yo quería consultarte. Sabemos que El Ojo de la Guaira es el atractivo principal del parque, pero ¿qué otras cosas tiene para ofrecer para toda la familia? El parque cuenta con diferentes opciones, como lo puede ser el avión, el carrusel, también contamos con área de carritos chocones que está en la parte detrás. Contamos con atracciones para personas adultas, también para niños, o sea, para el disfrute de toda la familia en general. O sea, aquí se pueden venir desde los más pequeños hasta los más adultos. Efectivamente, aquí tenemos de todo para toda la familia, de todas las edades. Perfecto, y háblame de una cosa que me parece bastante importante, que es la propuesta gastronómica. Tengo entendido que tienen una amplia variedad, pero cuéntame un poco de qué se trata. Sí, bueno, nosotros contamos con un restaurante que es del parque, en el cual podrán comprar, adquirir alimentos tipo perro caliente, hamburguesas, pizzas, todo lo que sea así para compartir en familia en un momento agradable y un fin de semana diferente. Háblame desde qué días a la semana y los horarios en donde la familia puede venir a disfrutar del Ojo de la Guaira. Ok, y el parque maneja actualmente dos horarios, de martes a jueves a las 5 de la tarde hasta aproximadamente 10 de la noche. Y de viernes a domingo tenemos otro horario que el parque apertura a las 4 de la tarde, para que se pueda disfrutar más del parque y cierre un poco más tarde. Perfecto, antes de irnos, recuérdanos porfa a las redes sociales para que todas las personas puedan conocer un poquito más de este maravilloso parque ubicado en la Guaira. Ok, nos pueden encontrar en Instagram como arroba ojo de la Guaira y en todas las redes sociales. Bueno, ya lo saben, a venir a disfrutar en la Guaira. ¿Cuál es tu atracción favorita en el Ojo de la Guaira? La Tagada. ¿Lugar favorito acá? El Ojo de la Guaira. ¿Ping? Pong. ¿En? El Ojo de la Guaira. Yo siempre me la paso de viaje en viaje. ¿Qué me recomiendas en este estado guaireño? Este por lo menos el casco histórico, las playas. en el ojo de la guaira qué lugar tú me recomiendas en conocer acá en la guaira que tiene que tiene la iguata que no tiene otro rincón las playas son increíbles a mí me han comentado que las parrandas de san juan bautista que tal eso y por este lado que me recomiendan conocer en el estado de la guaira a ver yo no soy del estado de la guaira yo no soy de aquí de dónde eres tú yo de san antonio los altos y tú qué es por aquí tan lejos porque estoy aquí estudias acá pero qué lugar te gusta que la guaira aquí mis amigos son de la guaira y bueno me gusta ir para allá o sea también eres ya guaireño sí sí casi casi bueno ya me comentaron que una parada obligatoria que tengo que hacer en el en la guaira es la guatada así que seguimos conociendo este lugar tan maravilloso en el ojo de la guaira familia ya nosotros por acá terminamos y cerramos con brocha de oro viendo esta espectacular vista de toda la guaira directamente desde la noria así es como pudieron ver disfrutamos de todas las atracciones que tiene para ofrecer el ojo de la guaira y sabrina me quiso hacer la maldad pero terminó ella mareada con las atracciones que daban vueltas bueno yo encantado porque conocer turistas nacionales e internacionales creo que la guaira es un destino obligatorio yo me voy a comprometer con ustedes que lo invitar a mi bonita venezuela para que se escapen conmigo y puedan conocer más allá todos los lugares y todos los rincones que tiene nuestro país pero por supuesto no se olviden de seguirnos en instagram arroba el ojo de la guaira y nosotros con eso nos quedamos acá disfrutando y volvemos al estudio